A parte de las diferencias en las propuestas de campaña y la personalidad de los candidatos, el manejo de las drogas álgido para los Estados Unidos será una de las prioridades del país norteamericano para avanzar en una sólida relación. John Collins, director ejecutivo de LCAG International, proyecto de política de drogas, recalcó la trascendencia de este tema. Se reconoce que Colombia necesita emprender nuevos experimentos sobre cómo podrían ser las políticas, una mayor orientación hacia los cultivos ilícitos y en el contexto urbano mucha más reducción del impacto en la salud pública para asumir el problema del uso y la producción de drogas. Para Juan Carlos Esguerra, ex embajador de Colombia en los Estados Unidos y ex ministro de Defensa, la relación que hay entre los dos países es madura y no augura grandes cambios independiente de quién reciba el mandato. Puede que haya algunos matices que las orienten en un sentido o en otro, que planteen algunas pequeñas dificultades o mayores facilidades, pero nada significativo. Pese a eso, resaltó algunos de los aspectos con los que cuenta cada candidato y que podrían ser útiles para la relación de Colombia y Estados Unidos. En el caso de Iván Duque, resaltó su cercanía con este país. Su pasado, el hecho de haber vivido durante varios años en los Estados Unidos, de haber trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo, de conocer a Estados Unidos y por ese conducto a los norteamericanos de primera mano. La transparencia es el punto que el diplomático haya como una ventaja del candidato que compite contra Duque, Gustavo Petro. Es un hombre claro, es un hombre sincero y eso generalmente gusta a los Estados Unidos y les gusta a los norteamericanos. Las encuestas revelan que la intención de voto en blanco se ha fortalecido dentro y fuera de Colombia para la segunda vuelta presidencial. La participación temprana en consulados como el de la Gran Manzana se ha intensificado con respecto a la primera vuelta. El domingo a las 4 de la tarde, hora este, se cerrarán las urnas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.